No, detengan eso. No se puede. Ya está hecho. No, que ya está hecho. Sácalo, sácalo, sácalo. Dense a cuenta que de todas maneras Chava me va a matar. Que no ven lo que le está pasando a su familia. Su tía Coca se va a suicidar. Es demasiado tarde, puedes provocar una desgracia. Quédate tranquilo, déjate de mover. Quédate nunca, por favor. Esto no puede ser. Entiéndalo, tenemos que detener el proceso. Chava tiene que ir a ayudar a su gente. No, 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 el que tiene que entender eres tú. No podemos detener el proceso. Eso puede tener consecuencias fatales y toda la culpa va a ser tuya. Sí, que no ves que es la primera vez que hacemos esto. ¿Qué? Es la primera vez que hacen un intercambio de almas. Pues sí, y por lo mismo no sabemos qué pueda pasar si interrumpimos el proceso. Dios mío, ayúdame, por favor. Padre, padre, padre. Dios mío, ayúdame, por favor. ¿Qué hago? Que Dios nos agarre confesados. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No! ¡Padre! ¡Presione, padre! ¿Cómo se siente? ¡Presione!